Capitán, vamos, vamos Emergency, emergency, Capitán, the best Forza Mayor, Capitán Energy Capitán, back out Capitán, pirata Esas Palmas Capitán, clap your hands Danger, in the night, Capitán, adrenalina Capitán, Melody Capitán, viesa Capitán, back out Capitán, back out Capitán, back out Do you love somebody? Quiero más, I'm the crover of the night Capitán, action Capitán, back out Capitán, back out Choccoláte, choccoláte Choccoláte, choccoláte Capitán, let's go Everybody Capitán, crazy ladies Capitán, high tears More Sexy, sexy Sexy, sexy Sexy, sexy Don't stop I love you DJ I'm the crover of the night You like Sex, sex, what Sex, sex Oh yeah Vamos DJ Capitán Capitán Direc Power Hey, hey Hey, hey Hey, hey Don't worry Don't worry Disco collection Ender Capitán, back out Capitán 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 Good Pirata Hasta la vista Pirat Capitán 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 Capitán